Hola y bienvenidos a Watchmojo Español, yo soy Fernando y hoy presentamos el top 20 de misterios fotográficos sin resolver. Para esta lista estaremos viendo fotos escalofriantes y perturbadoras de orígenes extraños. ¿Y tú tienes alguna explicación para estas fotos? Cuéntanos en los comentarios. Número 20. La Dama Blanca de la Iglesia Worsted. La visita de una pareja a la iglesia Worsted en Norfolk dio origen a una de las fotografías de fantasmas más convincentes de la historia moderna. Peter Berthelot sacó una foto de su esposa mientras rezaba en una de las bancas de esta iglesia. Cuando la foto fue revelada se pudo apreciar que su esposa no estaba sola, ya que una figura blanca aparece sentada detrás de ella. Algunas investigaciones revelaron que el fantasma parece ser una curandera llamada La Dama Blanca, quien se cree ha atormentado este lugar. La fotografía al parecer logró capturar a este ente. Diane Berthelot estaba tan convencida de que lo que se ve en la foto es real que su fe en la religión terminó resucitando. En 2013 se inició un hilo en Reddit sobre glitches en la Matrix que usuarios habían experimentado. Una de las historias más populares vino del usuario The Forbidden 1. Este incluyó una foto donde vemos a cuatro jóvenes muchachos haciendo un gesto con la mano. En el lado derecho de la foto, entre el chico sin camisa y el vestido de negro, podemos ver una misteriosa mano con el pulgar hacia arriba. La mano obviamente no pertenece a alguno de estos chicos y quien posteó la foto no tiene idea de a quién pertenezca. ¿Cómo demonios apareció esa mano ahí? Y en verdad, ¿queremos saberlo? Número 18. La Parca del Gran Cañón. Esta foto fue posteada en Reddit a inicios del siglo XXI y desde entonces ha sido sujeta a un gran escrutinio. El usuario mencionó que la fotografía fue tomada en los años 70s u 80s. En ella se puede ver a su tío parado sobre una roca en la cima del Gran Cañón. Lo que no pudieron ver hasta que la foto fue revelada es que hay una figura parada justo detrás de él. La persona parece estar usando un manto negro y parece ser más alta que un humano y se parece mucho a la... El tío y sus amigos quienes tomaron la foto dicen nunca haber visto a la figura y que eran los únicos en ese lugar del cañón. ¿Alguien más tiene la piel erizada? ¿Un astronauta? ¿Un fantasma? ¿Un apicultor? Esta misteriosa figura blanca ha fascinado a la gente por décadas. El 23 de mayo de 1964, el bombero inglés Jim Templeton se encontraba en Cumbria junto a su esposa Annie y su hija Elizabeth. Ahí tomó tres fotos de su hija, pero descubrió después que la segunda foto incluía a alguien parado justo detrás de ella. Después de llevar la foto a la prensa, esta se volvió viral y naturalmente, creemos, mucha gente concluyó que se trataba de extraterrestres. David Clark, un periodista, ha sugerido que la figura se trata de la esposa de Templeton, cuyo vestido se ve blanco debido a la sobreexposición. ¿Un truco de cámara o alienígenas? Dejaremos que tú decidas. Número 16. El monstruo marino de la Isla Hook Localizada frente a la costa de Queensland, Australia, la Isla Hook forma parte de las hermosas Islas Whitsunday. Este lugar apareció en las noticias internacionales en 1964 después de que un hombre llamado Robert Lyserek publicara una serie de fotos que tomó en la bahía Stonehaven ubicada en la Isla Hook. En las fotos se puede apreciar algún tipo de criatura parecida a un renacuajo gigante justo en la superficie del agua. Un pequeño bote con un pasajero humano puede apreciarse cerca de la cola del monstruo, lo cual nos da un sentido de proporción. Es sin duda una de las fotos más populares en el mundo de la criptozoología y ha sido ampliamente investigada y analizada por décadas. Número 15. El fantasma de Hampton Court Junto al río Támesis en Londres podemos encontrar un sitio llamado Hampton Court, un palacio real muy popular que data del siglo 16. En el invierno del 2003, el equipo de seguridad fue requerido constantemente en el área del reloj gastronómico del lugar, ya que la puerta de una salida de emergencia se abría por sí sola. Después de revisar la grabación de seguridad se encontraron una imagen muy aterradora. Se puede apreciar lo que parece ser una figura esquelética abriendo y cerrando las puertas. Ese mismo día, un turista reportó haber visto una figura espectral justamente en esa área. Si esto en verdad es un fantasma, el palacio de Hampton Court necesita a un exorcista. Número 14. El incidente del lago Falcon Canadá es el origen de una de las historias más documentadas y convincentes sobre ovnis de la era moderna. Un hombre llamado Stefan Michalak asegura haber recibido quemaduras de un ovni cerca del lago Falcon en Manitoba en mayo de 1967. De hecho, este supuesto ataque se volvió una importante leyenda canadiense, tanto que fue representada en una moneda de plata de 20 dólares de la Casa de la Moneda Real Canadiense. La famosa fotografía nos muestra a Michalak sentado en una cama con numerosas quemaduras en forma de círculos en su piel. Una persona escéptica del caso cree que Michalak recibió estas heridas mientras se encontraba buscando oro y mintió sobre el ovni para alejar a otros buscadores. Sin embargo, esa es solamente una idea entre muchas otras. La verdad sigue sin ser revelada. Número 13. El mono mofeta. Cada lugar en el mundo tiene a su propia criatura sobrenatural. En el caso de Florida, se trata del mono mofeta. Como su nombre en inglés lo sugiere, el Skunk Ape es un ser similar a un orangután pero con un terrible olor a zorrillo. Es básicamente una versión apestosa de pie grande. La fotografía más famosa del mono mofeta es conocida como la foto Miyaka, en la cual podemos ver a una criatura negra de gran tamaño con ojos rojos y afilados dientes. La fotografía fue tomada por una mujer de Florida después de que notara que una criatura se encontraba robando manzanas en su patio. Creyendo que era un orangután que se había escapado, la mujer llamó a la policía. Sin embargo, la criatura ya había desaparecido cuando por fin llegaron al lugar. Número 12. El fantasma del asiento trasero. En 1959, Mabel Chinnery tomó una de las fotos de fantasmas más famosas de todos los tiempos. Chinnery se encontraba visitando la tumba de su madre y decidió tomar algunas fotos. Una de ellas fue de su esposo quien se encontraba esperando en un auto. Cuando la fotografía fue revelada, la pareja notó el extraño rostro de una misteriosa persona sentada en el asiento trasero. Esta persona parece estar usando lentes y una camisa blanca. Chinnery declaró que esa persona misteriosa es idéntica a su fallecida madre. Algunos escépticos creen que se trata de una doble exposición o algún tipo de reflejo o un truco con la luz, pero hay otros que no están tan seguros. En 1924, dos miembros de la tripulación del SS Watertown murieron misteriosamente mientras limpiaban un tanque de carga. Se determinó que estas muertes fueron causadas por una fuga de gases y, debido a que la nave se encontraba en alta mar, los cuerpos fueron enterrados en el océano. Días después de esto, la tripulación reportó que las caras de los fallecidos podían ser vistas en las olas y muchas fotos del agua fueron tomadas. Todas fueron normales, excepto una. Incluso se dice que la fotografía fue analizada por expertos quienes concluyeron que esta nunca había sido manipulada. Aunque algunos artículos intentaron refutar la foto, como por ejemplo los publicados en The Fortean Times, nunca se ha logrado demostrar que sea falsa. Número 10. Las luces de Hesdalen. Desde 1930, extrañas luces han aparecido en el cielo que rodea al valle de Hesdalen en Noruega. Bolas de luz de diferentes colores flotan y se mueven durante la noche. Esto ocurrió con alarmante frecuencia entre los años 1981 y 1984. Las luces atrajeron a turistas quienes pudieron verlas hasta 20 veces en promedio durante una semana. Una foto capturó este fenómeno increíble y en ella podemos ver dichas luces aparecer como un etéreo racimo gigante y, justo debajo, se aprecia un arcoiris prismático. Aunque se culpa a los ovnis, científicos han desarrollado diferentes hipótesis que van desde la combustión de diferentes elementos naturales hasta la ionización de ciertas partículas. Las luces también se presentaron a inicios del siglo XXI, pero de forma menos frecuente que antes. La foto sigue sin tener explicación alguna. Número 9. El espectro de la iglesia Newby. Esta foto tomada en 1963 en la iglesia de Newby en North Yorkshire, Reino Unido, nos muestra a una extraña figura en la esquina derecha. El espectro, el supuesto fantasma de un monje del siglo XVI, parece tener un velo sobre su cara y sus manos se encuentran en posición de adoración o luto. Expertos han analizado la foto y, aunque se ha especulado que se trata de un ejemplo de doble exposición, parece no ser el caso y se cree que la foto es real. Pero eso no es lo más espeluznante. En comparación con otros elementos en la foto, esta figura debe medir casi 3 metros de altura. Número 8. El escuadrón fantasma de Goddard o el fantasma de Freddy Jackson. Si eres conocedor de fotos de fantasmas, probablemente esta sea tu santo grial. Se cuenta que Freddy Jackson era un mecánico de aviones que murió en un accidente con una hélice de avión. Dos días después del accidente, el escuadrón de Sir Victor Goddard se tomó una fotografía ya sin Freddy, pero al momento de revelar la foto, Freddy decidió aparecer. En la fila de atrás del lado izquierdo, se puede apreciar la cara del mecánico fallecido detrás de la cabeza de uno de los soldados. Los creyentes aseguran que esta fotografía es evidencia de que los espíritus habitan en este mundo, sobre todo si se considera que fue tomada en 1919, muchos años antes de que se tuvieran programas de edición que pudieran alterar la foto de forma convincente. Número 7. Lady Babushka. Cualquier conspiración sobre JFK no está completa si no incluye a Lady Babushka. Muchas fotos y videos del asesinato muestran a esta mujer muy cerca del ataque, incluida una toma momentos después del disparo. Curiosamente, no se tira al suelo ni huye cuando esto ocurre. En lugar de eso, se puede ver cómo continúa grabando desde un punto estratégico que hubiera producido evidencia invaluable y es justamente por eso que todo mundo ha tratado de encontrarla. A pesar de numerosas declaraciones, la identidad de Lady Babushka nunca ha sido confirmada. El misterio que rodea su identidad, vestimenta y acciones la coloca al centro de muchas conspiraciones. Incluso algunas personas piensan que estuvo involucrada en el asesinato. Número 6. El satélite Black Knight. Esta foto publicada por la NASA en 1998 muestra un objeto de forma irregular orbitando a la Tierra. Los conspiranoicos creen que es un satélite alienígena que ha estado vigilando a nuestro planeta por más de 13 mil años. Afirman tener evidencia de su presencia desde 1899 cuando un experimento con ondas de radio de Nikola Tesla logró grabar sonidos extraterrestres y afirman que este supuesto satélite ha sido el responsable de prácticamente todas las señales de radio que se han registrado desde ese entonces. El periodista espacial y exingeniero de la NASA James Oberg tiene una explicación mucho más razonable. Es una cobija térmica que se sabe fue extraviada durante una misión espacial o algún otro tipo de basura espacial. Pero esto no ha sido probado. Número 5. La dama marrón de Raymond Hall. Por 400 años, el Raymond Hall en Norfolk, Inglaterra ha sido el hogar de la familia Townsend. Se dice que en este edificio se encuentra el fantasma de Lady Dorothy Walpole, hermana del primer ministro de Gran Bretaña y esposa del violento Charles Townsend. Además, es el lugar de una de las fotografías de fantasmas más famosas de todos los tiempos. Tomada por Huber C. Provan e Indra She-Ra, la foto supuestamente nos muestra al fantasma de Lady Dorothy Walpole mientras baja por las escaleras. Fue tomada espontáneamente después de que She-Ra notara un tipo de niebla en las escaleras. La famosa fotografía fue publicada en la revista Country Life en diciembre de 1936 y desde ese entonces ha sido toda una sensación. Número 4. El esposo muerto. En esta famosa fotografía vemos a una mujer mayor sentada en una silla y posando para la cámara. Parado justo detrás de ella se encuentra un hombre. La historia cuenta que esta mujer había estado sufriendo de demencia y que había estado hablando con su fallecido esposo. La hija de la mujer tomó una foto de su madre y, cuando la reveló, pudo ver la espectral imagen de su fallecido padre. También subió una foto en blanco y negro de su madre y padre durante sus años de juventud y, el hombre en cuestión, tiene un espeluznante parecido al fantasma de la otra foto. Número 3. El fantasma de las escaleras de Tulipán. En 1966, un ex sacerdote de White Rock, Colombia británica, visitó la Casa de la Reina en el Museo Marítimo Nacional en Greenwich, Inglaterra. Creyendo que estaba solo, tomó una fotografía de las famosas escaleras de Tulipán. Pero después de revelar dicha foto, se puede ver una misteriosa figura. No se puede negar la presencia de este desesperado ente quien parece aferrarse al barandal mientras intenta subir las escaleras. Se rumora que esta sección del museo ha estado embrujada por mucho tiempo y se han reportado extraños fenómenos paranormales durante años. Se dice que la foto fue analizada y se determinó que no tiene ningún tipo de alteración. Número 2. Las fotos de ovnis de Mac Mintill. Estas fotografías se encuentran entre las más icónicas en el mundo de los ovnis. En 1950, Paul y Evelyn Trent notaron un objeto misterioso que flotaba sobre su granja en McMinnville, Oregon. Paul logró tomar varias fotos antes de que se esfumara. Las fotos causaron un gran revuelo apareciendo en la revista Life y diferentes periódicos e iniciando un debate que realmente nunca se ha detenido. El físico Bruce McCabe asegura que el ovni fue un objeto de verdad real. Sin embargo, los escépticos están convencidos de que es falso. La verdad tal vez se encuentre allá afuera, pero por el momento sigue siendo un misterio. Aún no hemos llegado al final, pero ya casi. Solo recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros últimos videos. Muy bien, vayamos al final. Número 1. El hombre del tanque. En una de las fotografías más famosas en la historia, vemos a un hombre desconocido parado frente a una fila de tanques en la plaza Tiananmen en China. Tomada en junio de 1989, esta foto está prohibida en China, al igual que cualquier mención de la masacre de la plaza Tiananmen en donde cientos de personas fueron asesinadas. A pesar de ser una fotografía icónica, la suerte y la identidad de ese hombre siguen siendo un misterio. Algunas personas creen que fue capturado y asesinado por el Partido Comunista de China, otros creen que escapó a Taiwán y se convirtió en arqueólogo. E incluso, algunas personas creen que nunca estuvo en peligro y pudo continuar con su vida normal en China. Sin embargo, esta foto continúa siendo un misterio completamente fascinante. Realmente no fue hasta años después que me entendí lo que tenía, que es una foto icónica. ¿Y tú? ¿Estás de acuerdo con nuestras elecciones? ¿Cuál de estas fotos es tu favorita y puedes encontrarle alguna explicación? Dinos en los comentarios y no olvides ver estos otros videos de WatchMojo Español.